Hola, bienvenidos. Esto es Conectados UDB. El BMX es una disciplina deportiva que ha tomado fuerza en el país y sobre todo entre las mujeres. Veamos cómo nuestro estudiante del programa de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá se destaca en la práctica de este deporte. Es difícil porque mi familia siempre fue de deportes de niños y deportes de niñas. Y mi deporte principalmente fue el patinaje. Yo duré cinco años patinando y en la Villa Olímpica, que es donde yo entrenaba patinaje, veía a los chicos en bicicleta. Y pues la bicicleta era algo que yo no sabía montar en ese tiempo. En ese momento estaban las competencias de Mariana Pajón en los Olímpicos. Y ahí fue cuando me enamoré de cómo saltaba, las salidas. Esa adrenalina la quería sentir yo. Y me propuse un reto, que fue pedirle a mi mamá una bicicleta y aprenderla a montar yo sola. Y le pregunté a mi mamá si podía meterme al equipo de los hombres. No había ninguna mujer. Yo soy la única mujer del Meta que compite con el equipo de BMX. Y afortunadamente el equipo me recibe muy bien. Al principio no tenía muchas ganas porque no había pista, no sabía muy bien qué era el deporte. Pero comencé yendo a competencias y como que nació esa adrenalina. Es más que todo la adrenalina, la pasión que uno siente, el sentir la adrenalina, como las montañas que uno salta. Todo eso hace que uno se enamore de este deporte. Me vinculé en el año del 2000. Fue en el 2015 que entré a bicicross. Y pues uno tiene que pasar como por muchas obstáculas en ese entonces. Porque son solo chicos. El entrenamiento había comenzado ya hace tiempo y no se vinculaban más chicos. Entonces yo era como la más nueva. Mi primera competencia fue a los dos meses de apenas entrar. Entonces mi primer mundial fue al año de entrar. Que todo como el impulso a superar a los hombres. Sí, yo creo que las mujeres podemos. Que todo se puede si tú tienes un poco de esfuerzo hacia ti mismo. Si te pones metas. Y me puse una meta. Que era competir antes de los cinco meses. Y los logré. Ahí estoy. En el primer mundial a mi primer año de correr. Pues logros son muchos. Nacionalmente soy campeona nacional. Yo corro con hombres en la categoría de cruceros. Y corro con mujeres en mi categoría. Que son 16, 17, 24. O sea, de 16 a 24 años. Soy campeona nacional en las dos categorías. Yo corro con hombres. Internacionalmente. Lo que es panamericano y latinoamericano. Ocupo un puesto que es de séptima. A nivel panamericano. Y a nivel de mundial. En el mundial a Cuba-Azerbaiyán. Ocupé un puesto de 12. A categoría mundial. Con personas de 16 a 24 años. Entonces quería hacer una carrera universitaria. Y soy una persona muy creativa. Y quería salirme de los brazos de mi hogar. De mi familia. Quería explorar Colombia. Mi sueño es explorar toda Colombia. Me gusta mucho Tunja. Porque los equipos de Sogamoso. Lo que es Sogamoso, Paipa y todos ellos. Yo he visto que son muy buenos. Acá hay mucho apoyo. Digamos que el clima favorece mucho. Las montañas. Salir a hacer ruta. Veo mucha facilidad acá. La Universidad de Boyacá. Me está brindando una muy buena educación en diseño gráfico. Y prontamente en ingeniería en multimedia. Voy a hacer la doble titulación. Y pues creo que me da mucho acceso a poder hacer la doble titulación. A poder estar con mi deporte. A poder intentar como patrocinarme un poco. Me da mucha accesibilidad. Y pues es una universidad muy buena que me da como lo que yo pido para una carrera futura. El BMX y el diseño gráfico para mí son mi pasión y son mi estilo de vida. Desde Conectados UDB nos despedimos. Y los invitamos a que sigan Conectados UDB a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Todo aquí en Conectados UDB. ¡Gracias!